Pregunta al presidente del Consejo de Gobierno sobre políticas que castigan a los más débiles y provocan más desigualdad y más pobreza, que formulará la señora García Retegui en el nombre del Grupo Parlamentario Popular. ¿Hasta cuándo su Gobierno, señor Garre, va a mantener políticas que castigan a los más débiles provocando más desigualdad y más pobreza? Gracias, señoría. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora García Retegui, ¿de verdad nos cree usted capaces a cualquiera de los que hay aquí de legislar para castigar a alguien? ¿Qué es lo que dice literalmente en su pregunta? Si usted cree que es, si su señoría cree que somos capaces nosotros, desde el Gobierno o desde el Grupo Parlamentario, de legislar para castigar a nadie y mucho menos a los más débiles, demuéstrenlo a continuación, porque eso es muy grave. Aquí no hay verdugos y ahí tampoco. Hay legisladores, unos que legislan mal, unos que dejan pasar la crisis como si no pasara nada y otros que luego tenemos que recomponer esa crisis para poder hacer posibles los servicios sociales. Muchas gracias, señor presidente. señora García Retegui. Esperaba de usted, señor presidente, un poco más de rigor, porque las competencias en materia de política… Señoría, guarde en silencio. Las competencias en materia de política social son 100 % de la comunidad autónoma. ¿Se lo tengo que recordar, señor Garri? La pobreza infantil en España y más en la región de Murcia, en donde superamos la media, es caso de escándalo para todos. Para todos menos, al parecer, para el Partido Popular, que niega la mayor, cuando Cáritas, UNICEF y el propio Instituto Nacional de Estadística nos dicen a dónde está llegando la pobreza, agravada por las medidas económicas tomadas por los gobiernos del Partido Popular. Ustedes dijeron en un principio que no a la apertura de comedores escolares en verano. Ahora habla de coordinar. Pero ustedes han dicho no a ayudas a familias con dificultades. Se reacciona para favorecer a personas concretas, mientras la ciudadanía se asombra de ver cómo no hay respuesta para los asuntos más importantes. Les recuerdo que la pobreza preocupa y ocupa a muchos ciudadanos en la región de Murcia. Ustedes se preocupan de amparar y proteger a alcaldes imputados, a consejeros, a saltos cargos, a exdelegados de Gobierno, al delegado actual, preocupados y ocupados en esto. No tienen tiempo para preocuparse de lo que realmente importa. La corrupción, señor Garre, está relacionada con un modelo económico, ideológico, con la apuesta por un modelo de desarrollo que ha llevado a los ricos a ser más ricos y a los pobres a la exclusión, mientras las clases medias se ven abocadas a la pobreza. Y les recuerdo, señor Garre, que en este momento ni siquiera tener un puesto de trabajo, asegura salir o no entrar de la pobreza. En esta tesitura el Partido Popular no quiere que se visualice la pobreza infantil. Ustedes lo han estado negando. Un día se rieron en sede parlamentaria cuando yo dije en ese estrado que en la región de Murcia había niños que pasaban hambre y ustedes lo negaron. La pobreza infantil es la cara más extrema de la crisis y donde antes había derecho ahora nos encontramos mercancías a las que se accede según el nivel de renta. Usted habla de la pobreza y minimiza o intenta echar la culpa a la oposición, que es la que le tiene que preguntar usted, porque usted viene a dar respuesta de su gestión, no hacer preguntas a la oposición. Señor Garre, usted acaba de decir esta tarde que lo más importante es el empleo, la mayor política social, que con el empleo y creando empresas se genera empleo y esta es política social. ¿A usted me parece que son entonces los empresarios los que hacen la política social, porque son los que generan empleo? O más bien crear empleo, si para usted es política social, es más que corregir las desigualdades, atacar la pobreza o proteger a los desempleados, que es la verdadera política social. ¿Quién tiene que hacer la política social si usted tiene el 100% de los recursos y el 100% de la competencia? Y esto tiene que ver con el presente y con el futuro de la región, porque los niños pobres de hoy en día no van a ser personas con todos sus derechos el día de mañana y probablemente tengamos más dificultades para atenderlos por no hacer ahora lo que tenemos que hacer. Si dejamos a la población abandonada a su suerte, no podemos pedirle que entienda nada de lo que ocurre en la política ni en la realidad de este país, señor Garre. Y usted ayer mismo nos habló de cuáles eran sus prioridades. Usted ayer en un foro económico contó que los 220 millones del FLA los va a destinar a pagar plan de pago a los empresarios o a las empresas a las que se les debe. Usted debería de tener la misma presteza que tiene para pagar eso, para pagar a la renta básica de inserción, para hacer el reglamento, para pagar a los dependientes a los que en vez de cinco se les va a pagar en ocho años, a los más de once mil que todavía no están cobrando la prestación que les corresponde. Para ellos no hay respuesta desde su Gobierno, señor Garre. De usted un giro. Haga un servicio a esta tierra y a sus ciudadanos, señor Garre. Un pacto por la pobreza, como nos están pidiendo las organizaciones sociales. Desde aquí le digo que para un pacto por la pobreza nos va a encontrar. Eso sí, con medidas concretas, con respuestas, visibilizando lo que haya que visibilizar. Porque, señor Garre, los pobres son nuestros. Son ciudadanos de la región de Murcia, con todos los derechos. Y no puede ser que usted se escape esta tarde. Termino ya de aquí hablando de la responsabilidad que tienen los demás y no asumiendo que el 100% de la responsabilidad de dar una respuesta a los pobres en esta región la tienen usted y su Gobierno. Gracias, señoría. Señor presidente. Gracias, señor presidente. Señora Retegui, en el transcurso de su segunda intervención, efectivamente, su señoría ha hecho referencia al presente y al futuro. Y es que huyen ustedes del pasado como el gato de la ciudad. Es así. Mire, ¿qué le voy a decir? Ustedes son maestros en generar problemas. Son maestros en generar problemas. Son maestros en endosar esos problemas, en criticar esos problemas y luego en exigir la solución a los propios problemas que ustedes generan. Nosotros no estamos en desacuerdo en poder alcanzar cualquier tipo de convención con el resto del grupo parlamentario en torno a un asunto tan grave como este. Pero siempre y cuando que cada uno seamos capaces de asumir nuestra parte de responsabilidad. Que nosotros no eludimos y yo lo admito. No es usted de Moisés, que no se parece a Moisés. Le digo a su compañero que no para de gesticular. Señora García Retegui, estamos de acuerdo. Podemos llegar a pactos si cada uno de nosotros somos capaces de hacer examen de conciencia y propósito de enmienda. Lo que no puede ser es llegar aquí con un problema que solo ustedes generaron durante esos ocho años y decir que la responsabilidad nuestra, que nosotros tenemos que cargar todo y exclusivamente con esa responsabilidad porque nosotros la hemos generado ahora de 2011 hasta aquí. Eso es absolutamente falso. Nosotros estamos combatiendo eso. Mire, si le parece poco le daré los datos. Hay 6,5 millones para renta básica que su señoría conoce. Hay 840.000 euros para ayuda a menores que su señoría conoce. Hay 770.000 euros para empleabilidad que su señoría conoce o debiera conocer. Hay 160.000 euros para contratos. Hay 48.000 euros para desarrollo del pueblo gitano. Hay 220 millones de euros para pagar las facturas que se deben a las empresas porque si no se pagarán posiblemente tendríamos más pobres en esta región porque no basta con dar pan. El pan es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que hay que generar es un clima empresarial suficiente para generar empleo y que esas situaciones que precisamente producto del paro que ustedes generaron no se vuelvan a producir. Y aún así, como la situación está, y a ustedes les ocupa y a nosotros nos ocupa y nos preocupa, ya les he dicho. La consejera de Asuntos Sociales está ya en el asunto, se va a poner de acuerdo con todos y cada uno de los ayuntamientos de esta comunidad autónoma para que durante este tiempo al menos y mientras la economía sigue recuperándose y se siguen generando puestos de trabajo y se sigue poder recaudar más dinero para hacer frente a todos y cada uno de los asuntos sociales que nos preocupan, durante ese verano no pasen falta. Ninguno de los niños que afortunadamente no pasará así pudieran pasar falta durante este periodo estival. Lo vamos a hacer y en ese camino también espero de su colaboración. No es buena una oposición intransigente, señores portavoces de los grupos de la oposición, y menos en un asunto como este. Lo que sí que debemos de hacer es reconocer cada uno nuestro tanto de culpa. Asumir nuestras propias responsabilidades. Nosotros durante el periodo que estamos también, aunque hemos puesto ya muchos parches a todos los agujeros que nos dejaron, pero el asunto requiere, en cualquier caso, de la oposición y del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente.